Parece que en fiesta han decidido que a Dara y a Shraaf no tienen que ser ganadores según ellos. De hecho, la semana pasada llevaron a una antigua jefa que decía que a Shraaf la acosó y esta semana llevan a Paul Badia para cargar contra Dara. El otro día Paul Badia decía cosas bastante positivas de a Dara. De hecho, la madre de a Dara en el plató de supervivientes se lo agradeció. Pero bueno, ha decidido cambiar las tornas. No sabemos si para aparecer en fiesta, para seguir acaparando un poquito más de foco o el por qué. No lo sabemos. Pero vamos a comentar lo que ha dicho en el programa Fiesta sobre a Dara con Emma García. Y también tengo otra cosita de Rosario Moedano. La cosita de Rosario Moedano que comentaremos después de estas imágenes. Si te gusta, suscríbete para no perderte absolutamente nada de la actualidad. Comenta en absoluta libertad. Y muchísimas gracias por la comunidad que estamos creando. Cada día somos más. Estamos rozando los 90.000 suscriptores. Las 90.000 personas en el canal. Gracias de corazón. Vamos a empezar con las imágenes de Paul y después pasamos con Rosario Moedano que tiene algo que decir, con vídeo incluido, sobre Sálvame. Vamos con Paul. Tuvo una relación con ella durante un año. ¿Recuerda algún abrazo bonito con a Dara? Buenas tardes, Paul. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Pues estamos bien. ¿Cómo estás tú? Yo bien, aquí estamos, tranquilito y con ganas de comentar un poquillo todo el tema, ¿no? Oye, Paul, te traerá recuerdos, ¿no? Estas imágenes de a Dara porque al final fue una relación bonita. Dice que con ganas de comentar todo esto mientras se frota las manos. Hombre, el otro día en Supervivientes en el Plato también comentaste y como te digo, tampoco dijiste nada negativo sobre a Dara. No sé a qué se debe este cambio. No sé si es que en fiestas han propuesto, pues ya sabéis, desenmascarar según ellos o echar mierda según otros a Dara y a Slaff o porque realmente Paul ve billetitos andantes. Bueno, tuvo su parte buena y su parte mala. Yo a Dara le agradezco muchísimo la reacción que tuve con ella, ya que gracias a ella es el tipo de persona que no quiero en mi vida. Así que tengo mucho que agradecerle. Oye, y cuando ves estas imágenes de ella, ¿es la misma Dara o hay una evolución como persona y, en fin, después de unos cuantos años ya? A ver, es la misma. Ella al final es así, tiene este temperamento, este carácter, chilla de esta manera y siempre ha sido así. Hombre, te digo una cosa. A Dara, por mucho que la gente que apoya a Dara, sé que me lo dejáis en comentarios, lo negáis, a Dara tiene una estrategia clara en los realities. Ojo, lo he dicho muchas veces, esa estrategia la tienen todos. A ver si nos pensamos aquí que van a la gente a los realities sin estrategias. Son realities que llevan mucho tiempo en pantalla y más o menos ellos van con una escaleta mental, podríamos decir, para participar en los realities. Esto es una realidad y lo haríamos todos. Entonces, bueno, la actuación de Adara en Supervivientes a lo mejor se asemeja a otros realities. Yo lo que tengo claro es que Paul está diciendo estas cosas o bien por despecho, o bien por billetitos, o bien por ambas. Lo que pasa es que en cuanto a carácter sí que es así, realmente lo que pasa es que su postura en el concurso sí que es un poco estrategia, porque bueno, siempre se ha visto, estar en el grupo minoritario, siempre se da aísla y todo eso. Pero en cuanto a carácter y a gritar y todo eso, sí, es así, siempre ha sido así y no va a cambiar. Oye, ¿contigo también era así? Eh, y peor. ¿Y cómo durasteis un año si la cosa fue tan mal? Porque el amor es ciego, ¿no? Dicen, no sé. Yo en ese momento era un chaval de 22 años, nunca me había enamorado, nunca había tenido una novia, nunca le había presentado una novia a mis padres. Y mira, la conocí donde la conocí, me enganché y... Y bueno, cuando quieres una persona, al final tienes la esperanza de que va a cambiar, ¿no? Pero a mí me suena a excusa barata para, bueno, salir un poquito del paso de la pregunta de Emma García. Claro, o sea, si tú dices que, oh Dios mío, como chilla, que siempre es así en todos los realities, y según tú dices es peor en privado, pues no aguantas un año si lo tienes tan claro, ¿no, Paul? No sé, a mí me huele un poquito a chamusquina todo esto. No sé vosotros qué estáis opinando en los comentarios. Vamos a seguir y luego pasamos con Rosario Moedano. Bueno, cuando ya pasó un año y ves que siguen igual, las mismas broncas y lo mismo, pues mira, abrí los ojos. El problema es ese, Paul, que quieras cambiar a la persona que tienes a tu lado. Eso suele ser... ¿El qué? ¿Perdón, perdón? Un camino equivocado, ¿no? ¿Cuánto hace Paul que se rompió la relación? Pues terminamos en casi... Ahora cinco, en 2018 casi. 2017-2018. Aquí una cosa que ha dicho Emma, no sé vosotros, dice, el problema es cambiar a las personas, ¿vale? Estoy de acuerdo que tú no tienes por qué cambiar a tu pareja. Eso está claro, pero yo creo que lo que se estaba refiriendo el chaval, que no lo han dejado... Bueno, no lo ha entendido, por eso ha preguntado que qué le estaban diciendo, no se refería a que él quería cambiar a Dara, sino que él le está expresando, y no es por ponerme de su lado, es que yo lo he entendido así. Corrígeme en los comentarios si creéis que es otra cosa. Yo lo que le he entendido es que él tenía la esperanza de que cambiase, pues su mal humor o sus gritos o lo que él considera o lo que está diciendo, no que él la fuese a cambiar, Emma. Y todavía lo tienes ahí, ¿eh? Lo tengo ahí porque es una chica que ha hecho mucho daño a mi familia y a mí, ¿no? No, no, no. Paul, lo tienes ahí porque te interesa, porque ahora mismo está Dara en el reality, porque es de las favoritas del público y te interesa. No vendas motos de familias ni de nada, todo el respeto a su familia, por supuesto, pero que no me vendas la moto. Entonces, claro, yo siempre le digo, ¿no? Que a mí me puede hacer todo el daño que quiera, porque, bueno, a mí me puede romper, si hace falta. Pero lo más importante de esta vida es mi familia, y tú cuando has visto que mi familia ha llorado y lo ha pasado mal por esta chica, lo siento, pero hay cosas que yo no puedo perdonar. O sea, ver a una madre llorar por una chica que yo traje a casa, es una cosa que no le puedo perdonar. Me sale mal, pero ha hecho mucho daño a mi familia. A ver, Paul, tu madre seguramente ha llorado porque es una madre y porque vuestra relación, según tú dices, fue turbulenta, y si realmente lloró, pues fue porque su hijo estaba en una relación turbulenta. O nos estás intentando vender que a Dara le hizo algo grave a tu madre. Porque si es así, yo ya me quedo alucinado. El otro día, Paul, no tenía estas palabras, la madre de Dara, de hecho, se le agradeció, entonces no entiendo yo muy bien estos movimientos. Vamos a ir con Rosario Moedano. ¿Qué ha pasado con Rosario Moedano? Pues que Rosario Moedano ha hecho unos comentarios en el día de hoy en Twitter, en su red social Twitter, sobre Sálvame. La verdad que tiene mucha amiga los comentarios y me gustaría conocer vuestra opinión y a ver qué decís, porque Rosario Moedano nos comenta. Ellos, que tienen la cadena empapelada con demandas civiles y demandas penales, ahora se quejan de cómo les han despedido y se llaman profesionales del entretenimiento. Eso sí que es gracioso. Y porque solo ellos se han descojonado destrozando la vida de los demás. Esto es una realidad. Ellos dicen que están entreteniendo, pero realmente los que se entretenían eran ellos destrozando a las personas. Las personas a las que llevaban, todos tenéis en mente a quién me refiero, no creo que se estuviesen entreteniendo mucho. Es cierto que se prestaban a ello por dinero, pero que no nos vendan motos. Dicen, son profesionales de generar odio, de mentir, difamar, calumniar, de delinquir. El capo lo permitía, pero ahora con el cambio de dirección, esto se refiere lógicamente a Pablo Basile, os dejan solos para que seáis vosotros quien pague todo el daño causado durante años. Todo se sabrá. Solo hay que esperar. Y luego nos dice aquí otra cosita, parece interesante, vamos a dar ahora el play. Fíjate cómo son que la semana pasada negaban que hubiéramos ganado una sentencia aparte de la penal del año pasado y lo tienen colgado en su web. Ya se lo mandé a quien corresponde, pero veréis como la semana que viene este enlace desaparece. Da igual, lo tengo grabado. ¿A qué se refiere? A esto. Vamos a ir a su perfil, que se carga automáticamente y se refiere a esto. El día 17 de diciembre de 2015 se dictó sentencia por el juzgado de primera instancia número 51 de Madrid en autos de procedimiento ordinario número 998 barra 214 en la que se estimaba parcialmente la sentencia deducida por la procuradora doña María Begoña Cedoya Arguello en nombre... Sabéis que hacen esto porque les obliga la justicia, ¿no? ...representación de don Andrés Fernández Martínez contra doña Juan... Doña no, será don... Juan Mora Cruz, Bellasete España, Comunicaciones A y la fábrica de la tele SL habiendo sido parte del Ministerio Fiscal y en consecuencia se declara que los codemandados han cometido intromisión ilegítima en los derechos a la intimidad personal y familiar. Vale, aquí voy a parar. A esto se refiere Rosario. Esto lo niegan. Es una realidad. Todo lo hemos visto. De hecho, aquí el titular. Publicación de la sentencia de Andrés Fernández. Andrés Fernández es la pareja de Rosario Moedano. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis de lo de Paul? ¿Qué opináis de las palabras de Rosario Moedano sobre la fábrica de la tele y sobre Salva además concretamente y sus colaboradores? Os leo en comentarios, os mando un beso gigante y un saludito.